a un reconocimiento nunca tan bien designado a Georgina Barbarosa, el gobierno de la ciudad, la designó personaje destacado de la cultura y realmente muy, pero muy merecido. Vamos a la cima. Georgina, qué lindo, lo leo y no lo puedo creer. No, pero mirá qué bueno, declaración de personalidad destacada a la cultura Georgina Barbarosa. Mentira que no lo puedo creer porque te lo mereces de verdad. Sí, pero es raro, viste que uno viene acá a otras cosas, se ha venido a sesiones por leyes, cosas, o cuando lo nombraron a Pepe o cuando le hicieron homenaje a Carela, cuando no sé qué, y cuando te toca a vos es raro, ¿no? No, no, estoy emocionada, te digo que estoy llorando desde ayer. Y cuando te pasan estas cosas, ¿hacés un balance de tu carrera? Sí, 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 me vas a hacer llorar ya. Bueno, no lloraba que está bien. Porque te garpa, te garpa muchísimo. No, no, pero está bueno que... No, no, pero está bueno que... Te va a garpar mucho que te... No, pero está bueno que es verdad. No, hice un balance, no, lo que más me pasó es, obviamente pensar en los seres queridos que no están y lo feliz que estaría mi vieja. Yo creo que me la mandó mi vieja, que le dijo a la legisladora, nombrenla, alta chica. Sí, claro, por favor. Me cuidó tanto, nombrenla. Así que estoy contenta, lamento nada, tengo a la familia toda desperdigada por el mundo, pero... Tuvimos en un avión, un montón de alumnos míos, que los amo, y mis amigos más queridos que pudieron venir, porque viste que son despelotes en la calle. De clase, personalidad destacada de la ciudad autónoma de Buenos Aires en el ámbito de la cultura, a la actriz, comediante y conductora de televisión, Georgina Balcarola. ¿Qué más es ese programa de Telefe que tiene un poquito de cocina? ¿A qué nos vamos a encontrar? Un poquito de cocina, los voy a acompañar todas las mañanas, de nueve y media a once y media, que ahí le doy el pase a Flor, y contándoles un poquitito de una novela, que viene una novela nueva en Telefe, y voy a cocinar y darles recetas y tips, y vamos a charlar, y de vuelta con la gorda, el gordo o el gordite que esté del otro lado. Hablemos del amor. El amor, ¿cómo está? La última nota que te dije, gente, había algo por ahí. Súper. ¿Súper? Sí. ¿De qué rubro es? Cada vez que te vea, adelantame algo, así vamos formando esa imagen. Ya te dije, está súper. ¿Trabajas en una estación de servicio? No, no, no. No, pero bien, bien. Se ven asiduamente. ¿Qué plato te pide? Muy buena pregunta. No, bueno. Sexo, sexo. Solo sexo, está bien, pero con un, no sé, un calentito, viste, ¿algo? Calentito te lo hago así. ¿Quieres quitarte a Carlos Paz? No, y si vas, te pejerás que tampoco te voy a decir. Pues mirá, bueno, Carlos Paz es así. De 23 piedras. Cuando vos vas a tomar un café, lo vamos a encontrar. No sé, pero si estero no me encontraron. ¿Me vieron ustedes? No, muy bien, es verdad. Cuando uno se quiere ocultar... Cuando vos te querés ocultar... El consejo para las que arrancan, una china suave. Si vos querés que no se entere, no se te... Me extraña, araña. Gracias, George, te lo mereces, de verdad. Y felicitaciones, muchos éxitos. Nos vamos a ver en el verano porque voy para Carlos Paz. Sí, pero voy a estar en otra casa, así que no sé con qué animal me encontraré. Los zorritos, me encanta. ¿Cómo vamos a ver? Sí. Ahí estaremos, un placer. Te quiero, gracias. Gracias por estar siempre. Un beso para todos. Un abrazo enorme, Georgie, muy, pero muy merecido. Bueno, nos están mirando los amigos de Revista Agentes. Sí, claro. Sí, me mandaron un mensaje y me dijeron... Los que van hasta el personaje del año son Wanda Nara. ¿Qué te dije? Sí. Sí. Paula Chávez. Sí. Y Zaira Nara. Ah, el team. O sea, eligieron el team Nara. Si no tomaste el guante... La discriminaron a la China. Sí, ¿por qué? La China, hay que decirlo, está viendo el programa, el CEO de la empresa, Grupo Atlántica, Paco Mármol, aquí le mandamos un saludo, que nos brindó esta información. Ah, bueno. La foto de Wanda se hace después. La China está invitada y, por supuesto, no va a asistir a los personajes del año 2021. Paquito, gracias, querido. Muy amable, no te nombré porque, bueno, estás allá arriba. A mis amigos los cuido.